Who put this thing together, me, that's who, who do I trust, me Dawson you're crazy Hago lo que quiero, por eso me muero, una legenda Ven acá mi hijito pa' que tú aprendas Yo meto en manos y la gente habla mierda No tengo la paciencia, no necesito que me respetan Se quedan callados en mi presencia Si me tratan mal van a conocer la barreta Tengo un pila de clientes Le pido a Dios que no prueban su suerte Soy un flaco pero mi nombre está fuerte Nunca te he escuchado en la calle Quien se acabó la depresión Con la jeva y el dinero hago una adición Sigo trabajando duro, va a salir mi ave un curación Siempre me miran en la función Cuando llega la situación, hago hombrón Soy un cabrón, arranca el pelo y la lleva al salón Si eres un mamón, ponte a mamar Si quieres algo de mí, vas a pagar Quítatelo pa' en ti, no me vas a robar Siempre voy a estar happy, no me vas a encojonar Traigo cojones en cualquier lugar Baby cállete la boca, si no me vas a chupar No me voy a aguantar, a mí no me vas a tumbar Bueno, solo siempre voy a estar Estoy enamorado con la calle, no me voy a mudar Hago lo que quiero, por eso me muero Una legenda, ven acá mijito pa' que tú aprendas Yo meto manos y los entablan mierda No tengo la paciencia, no necesito que me respetan Se quedan callados en mi presencia Si me tratan mal, van a conocer la barreta Tengo un pila de clientes Le pido a Dios que no prueban su suerte Soy un flaco, pero mi nombre está fuerte Nunca te he escuchado en la calle, quién tú eres You're all a bunch of fuckin' assholes You know why? You don't have the guts to be what you wanna be You need people like me You need people like me so you can point your fuckin' fingers Let's say that's the bad guy So, what'll I make you good? You're not good You just know how to hide How to hide Me, I don't have that power Me, I always tell a truth Even when I lie So, say good night to the bad guy Come on The last time you're gonna see a bad guy like this again Let me tell you Come on Man, wait for the bad guy It's a bad guy coming through Better get out of his way Cuban Mafia A group allegedly involved in arson, cocaine trafficking and even murder Itzhak was allegedly involved in money laundering for the group And was indicted on racketeering and illegal gambling charges That were later dropped That was only in an arrest I support I support